3 2 3 2 2 3 4 5 5 6 7 7 8 9 10 11 11 12 12 13 14 14 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 20 16 17 17 18 18 18 19 19 20 20 20 20 20 20 21 22 22 23 23 23 24 24 25 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 22 25 25 25 25 26 26 27 ¿Qué? 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 ¿Qué del medir? ¿Qué del medirma? ¡Si! ¡Vamos a ver! Oh, no, 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 no. Oh, no, no, no. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Ah, ah. No, 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 no. Ah, ah. ¡Suscríbete! 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 ¿Puedo tirar esto? Creo que da Veo si da para tirar esto Ah, es verdad Se da mal Fue expulso Expulso Ahora El celular Cácero 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 ¡Ey! ¡Ey! Estou com S de Sona 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 ¡Suscríbete! ¡Triángulo, Nicky! ¡Triángulo, Nicky! ¡Corre conmigo! ¡Triángulo! ¡Ah! ¡Vá a caír conmigo! ¿Más es normal o...? ¿O es bot que está esperando esos brazos? No sé, creo que son los dos. Son los dos, son los dos. Son los dos, son los dos. Los bots están aquí en la escala también. Son los dos cerca. Son los dos cerca. Son los dos cerca. ¿Es un hermano? ¿¡Muy bien! ¿Aquí está salvando esa fila? ¿Qué que hay que hacer? ¿O qué que hay que hacer?. ¡Sobre a buscar! ¿¡Muy bien! ¿Vale a buscar? ¡Alguna! ¡Muy bien! ¡Muy bien! no da para brincar ai maria mi amor me ajuda aqui calma me mostra ai ah no maria não resistiu ao experimento ninguém me ajudou ninguém me ajudou aqui ah no apetite ninguém me ajudou eu estava com pouca vida e ninguém me ajudou vai me ver mais ele quer fumar mais mas não aqui ó é aqui ó é 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 será que é seguro é 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 ya ok y 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